¡Venganse de este lado porque estamos estrenando sección! ¡Confesiones ardientes! Hay una serie de preguntas bastante fuertes y subidas de nivel, así que vamos a empezar a jugar. ¿Van a hacer obras contra mujeres? ¡Mujeres! Seleccionen el nombre del hombre que va a participar. Uno. ¿Quién es? Hombres, caballeros, sacan uno por favor. Por favor. Sergio Alatril. Ximena. Y de aquí la hago Ximena Alatril. Voy a hacer una pregunta. Al terminar la pregunta, quien toque primero será la persona que no responde, responde la otra persona. Son tres preguntas por pareja y nada más pueden pasar una vez. Ahí tienen su tarjetita de paso y vamos a iniciar en este momento hasta que termine la pregunta. ¿Nombre de algún compañero de trabajo que te haya tirado la onda? ¡Muy bien! ¿Toca Ximena? Responde Sergio. ¡Nadie! ¿Nunca nadie? Nunca nadie me estoy hablando. Mi querido Sergio. Y aquí ya ves de... ¿Le saben? No lo van a quedar. No, no, no. ¿Se la cree? ¿Le conocen algo? ¡No! ¡Sí, le creo, sir! Se queda entonces. Vamos con la siguiente pregunta y es... ¿Inicial de la última persona a quien le mandaste una foto sexy? ¿G? ¿G? Ah, pues sí, obviamente se fue a la foto. ¿G de...? ¿G de...? ¿G de qué? No dijo que de qué. Última pregunta. ¿Cuál es el primer nombre de la peor cita sexy que has tenido? ¿Cita sexy? Sergio Sepúlveda. ¿El nombre de la peor cita sexy? ¿El nombre? ¿El nombre? ¿El nombre? No, pues... ¡Ah! ¡Bueno, siguiente pareja! ¡Sácan el nombre del siguiente! Caballeros, por favor, de este lado. ¡Pasa Ricardo! Pasa Ricardo Casares y del otro lado nos vamos con... Gigantone. ¿Yo? ¡Ah! Ahí está. Va la pregunta. ¿Les gusta más el mañanero o el nocturno? Cristal Silva. Los dos años, ¿cierto? El nocturno. Soy cero fan de despertarme y dar un beso si les gusta más. Oye, nada más te beso un pedazón. Eso, eso. Bueno. Sin explicación, no hay que dar tanta explicación. Bien, 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 Cris. ¿En qué año diste el beso más rico? ¡Oh! Eso fue karma, ¿eh? Hubo hasta lesión de este lado, Ricardo Casares. ¿Cuándo diste el beso más rico, el más sabroso? Este año. ¿Este año? Sí, este año. ¡Este año fue el beso más delicioso! Última pregunta. ¿Cuál es tu mayor fortaleza en la intimidad? ¡Uy! Ricardo, tu mayor fortaleza en la intimidad. Tú tienes que decir. La creatividad, muchachos. ¿La creatividad? Haces cosas nuevas, ¿tú? Sí, sí, sí. Hay que intentar, hay que atreverse. Nada de que hay, no hay que atreverse. Para mí está bien. Vamos a dejar incógnito qué es lo que hace con esa creatividad. Caballeros, saquen, por favor, el hombre de este lado. ¿Quién? Pedro. Pedro Prieto. Adelante. Tabata. Tabatita, Javier. ¡Tabatita! ¡Y antes! Tomen su lugar. Tabatita, ¿lista? Allá voy. Vamos, rápidamente. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando conociste a tu último ex? ¿Qué es lo último? Ah, yo lo que yo. Sí. Estoy teniendo muy bien el juego, me encanta. Pues que me hubiera dicho realmente como es, ¿no? ¡Exacto! Bien respondido. Siguiente pregunta. Será la verdad. Pero es lo primero que pensaste. ¿Cuál ha sido tu experiencia sexy más embarazosa? Ay. Tabata, Jalil. ¿Mi experiencia sexy más embarazosa? Ay, sí, se quedó dormido. ¡No! ¿No puedo yo? ¿O qué? ¿Nombre? ¿Nombre? El staff quiere saber el nombre, pero esa no es la pregunta. Empieza con ese. Es su propio juego, chicos. Ahí les va. La última pregunta. Pues para mí fue muy embarazoso, pobrecito, así andaba. Tabatita, pon atención. ¿Crees que ya has encontrado a tu media naranja? ¿Pedro Prieto? Ah, va. No, porque somos naranjas como... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a la C! ¡Sí, sí, sí! ¡Saludos a Titi! Con esa respuesta me quedo y cerramos las confesiones ardientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!